Uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 y campeón mundial es Maximilian Verstappen. Nacido en Hasselt el 30 de septiembre de 1997, es hijo de familia de pilotos. Su mamá es la piloto belga Sophie Marie Kuppen y su papá es el piloto neerlandés Joss Verstappen. Max recibió su primer karting a los 4 años y comenzó a competir a los 7. Sus resultados casi inmediatos le llamaron la atención y su potencial como futura estrella del automovilismo no iba a tardar en confirmarse. Sus éxitos en el semillero del automovilismo fueron continuos. Venció a los mejores del mundo y competió en categorías reservadas a pilotos de más edad. En su última temporada en karting se proclamó campeón de numerosos eventos mundiales tanto como en KF como en KZ1 y KZ2. Max participó en la Florida Winter Series, un evento de pretemporada organizado entre Ferrari y Prema donde también estaban Lance Stroll y Nicolás Lafitti. Verstappen no tardó en demostrar lo que era capaz, aunque lo mejor recién estaba por llegar. Verstappen se pasó a monoplazas en el año 2014 disputando el campeonato europeo de Fórmula 3 de la FIA. Frente a 10 rivales más experimentados, consiguió la gran cifra de 10 victorias en su camino hacia el tercer puesto en la clasificación final del campeonato. Su rendimiento fue suficiente para convencer al asesor de deportes de Red Bull, Edmund Marco, de la capacidad de este piloto. Es así que en agosto del 2014, con 16 años, Max se unió a la familia de Red Bull para correr la Fórmula 1 bajo los colores de la escudería Toro Rosso en 2015. Su debut en el Gran Premio de Australia fue con 17 años y 166 días. Dos semanas más tarde, se convirtió en el piloto más joven de la Fórmula 1, logrando un séptimo puesto en el Gran GP de Malasia. Su segunda temporada en la escuadra junior de Red Bull de la Fórmula 1 comenzó con estilo, finalizando en los puntos de sus tres primeras carreras. Pero su deseo de competir por los premios mayores era claro y antes del Gran Premio de España, Max fue reclutado para el Red Bull Racing. El impacto de Max fue espectacular. Luego de clasificarse tercero el sábado, realizó una carrera inmaculada el domingo para conseguir su primera victoria en la Fórmula 1 y convertirse en el ganador del GP más joven de la disciplina. Durante el resto de la temporada, el joven piloto logró subir al podio en siete ocasiones y sumó 204 puntos en su camino hacia el quinto puesto de la clasificación del Campeonato de Pilotos. Durante las dos siguientes temporadas, Max logró escalar a lo más alto del podio de los pilotos de Fórmula 1, consagrándose campeón en Malasia y México en el 2017 y Austria y México en el 2018. Sin embargo, fue en el 2019 cuando sacó a la luz su potencial, consiguiendo tres victorias en Austria, Alemania y Brasil, nueve podios en total y terminando la temporada en la tercera posición de la general, gracias a su mayor cantidad de puntos de la historia, 278. El 2020 fue un gran año para Max. Fue capaz de poner RB16 en el podio en todas las carreras, excepto en una donde terminó sexto. Consiguió victorias en el GP del 70 aniversario de Silverstone y venció la última prueba de la temporada de Abu Dhabi, donde ganó desde la pole position. Sin lugar a dudas, el 2020 va a ser un año inolvidable para Max por el trabajo que hizo su equipo en Hungría para poner el auto a punto luego de que Max chocase a la salida. Con menos de un minuto, el equipo tuvo el coche listo para la carrera y Verstappen fue capaz de llevarlo hasta la segunda posición. Fue increíble. Terminó esta temporada con la tercera plaza en el campeonato de pilotos. En 2021, el esfuerzo de tantos años daría frutos. El piloto consiguió su primera victoria de la temporada en Inmola y tres carreras más tarde tuvo una actuación impecable en Monte Carlo para conseguir su primera victoria en el GP de Mónaco. La victoria en el Principado también le impulsó a la cabeza de la clasificación del campeonato por primera vez en su carrera de Fórmula 1. El principal rival de Max en esta temporada fue Lewis Hamilton. Luego de 21 rondas y 23.000 vueltas, los encuentra en la final de Grand GP de Abu Dhabi empatados en puntos. La batalla fue épica y muy reñida, pero Max se acercó y superó a Hamilton en la última vuelta de la carrera para quedarse con el liderazgo. La victoria y el título del campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1 de 2021. Durante el 2022, Max consiguió batir récords de victoria con un total de 15 grandes premios ganados. Una temporada histórica en la que consiguió revalidar el título de campeón del mundo de Fórmula 1 y fue determinante para que el equipo consiguiera el título de constructores. En cuanto a su vida personal, podemos decir que Max nació en Bélgica, pero su día a día lo transcurrió en Países Bajos. En alguna entrevista comentó que sintió que fue criado como neerlandés, como su padre, por lo que al cumplir 18 años y poder decidir su nacionalidad, eligió ser neerlandés y por esta razón representa deportivamente a Países Bajos. Max actualmente reside en Mónaco y está en pareja desde el año 2021 con Kelly Pickett, hija del reconocido piloto brasilero Nelson Pickett. Vamos a ver cómo le va en la temporada 2023 al piloto neozelandés.